Tan bonita que le da celosa al cielo Le va bien lo que se ponga y no arregla su cabello La critican porque odia usar tacones No le gusta ir a fiestas y lee libros por deporte Quiero que aparezca y presumirla a mis amigos Como la primera que me robó el corazón Déjame explicarte que te quiero Y no te conozco, no te tengo Déjame contarte que te sueño La mujer perfecta para mí Me regala discos y sonrisas No me hace esperar Y no elige mis camisas Quiero que aparezca Y presumirla a mis amigos Como la primera que me robó el corazón No me hace esperar No me hace esperar No me hace presente Y no elige su caja Y ya